Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Creo que es un derecho de todos los jóvenes pedir su espacio, exigir su espacio, que por derecho corresponden a la juventud. Es un proceso bastante complicado cuando los espacios, los podemos ver en todos los espacios, está liberado por personas adultas. Entonces es un poco más complicado, un poco más difícil, porque hay un adultismo en las instancias políticas en Nicaragua. Aquí lo importante es, y lo que hay que destacar, es que desde el inicio de las protestas de abril de 2018, los jóvenes, el despertar de la juventud, pidiendo, primero protestando, y luego pidiendo estar en todos los espacios en donde que vaya de cara a trabajar por la reconstrucción de este país, por presentar una agenda donde estén incluidos los jóvenes. Yo creo que es muy legítimo, muy válido, y creo que es momento de hacer ese relevo generacional que la política nicaragüense necesita desde hace muchísimos años. ¿Se puede sentir que están en estos movimientos de jóvenes y se está trabajando de cara a que se sienta la representación de las juventudes, que son diversas en el territorio, en estos movimientos de jóvenes que buscan este espacio dentro de la coalición? ¿Hay representatividad ahí? Realmente, o sea, decir que hay una representatividad completa de la juventud, o sea, es difícil. Yo creo que no, honestamente lo digo, yo creo que no. Yo creo que sí hay sectores estudiantiles, pero hacen falta, hacen falta muchísimos más espacios estudiantiles, pero también hay este sector joven que es trabajador, que es obrero, que es de diferentes gremios, todavía no se encuentran representados. Hablemos del espacio de la coalición. Y es importante de que estos jóvenes, o sea, al no sentirse representados, levanten su voz para pedir estar en ese espacio de la coalición, para representar y para que otros jóvenes también que no tienen la oportunidad puedan sentirse representados en este espacio. Es un proceso, es un proceso, es una lucha constante, o sea, es una lucha del día a día, se tiene que hacer, pero creo que todavía hace falta muchísimo para que todos los sectores juveniles del país se encuentren representados, sobre todo los pasos de los territorios, sobre todo los jóvenes que todavía no están organizados y que participaron en las protestas y que fueron asediados y que fueron perseguidos, jóvenes que se encuentran en el exilio. Toda esta juventud tiene que estar ahí representada. ¿Cuáles serían estos nuevos temas de la agenda joven que deben incluirse también dentro de las demandas como país desde una coalición nacional? Para el sector estudiantil yo creo que está claro, que es la autonomía universitaria, pero para los jóvenes que no están en ese espacio, pues creo que la agenda de obtener un empleo sin tantos mecanismos, jóvenes que salen de las universidades y que van a adquirir un primer empleo, sin tantas peticiones, jóvenes con oportunidades de estudiar, jóvenes con oportunidades de formarse, jóvenes que deben de estar dentro de la política. Mira, hay algo que es importante, en Nicaragua la mayoría de la población es joven, los jóvenes, si viviéramos en un país con democracia, los jóvenes podrían quitar y poner presidente por ser la mayor cantidad de población en Nicaragua. Entonces yo creo que es un cambio de cultura, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a un empleo digno, creo que serían los temas de agenda. Yo creo que eso no ha cambiado mucho, al contrario, se ha agudizado un poco por todo el tema de la dictadura. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias